¡Hola! 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 ¿Estamos? ¿Hace cuanto no estrenas un scooter? ¡No! ¡Mmmmmmmmm! ¡Un mes! Estamos en Sliding Line y os quiero enseñar el patín que me van a dar para que lo pruebe que me van a dar para probar de la marca Longway que es una marca bonita es una marca nueva y bueno, os voy a enseñar ya no se ni por donde llegar jajaja vale esta es la caja, este es el logo de la marca Longway este es el modelo es el modelo Bredding y nada, vamos a abrirlo para que veáis como es la versión dorada parece que tenga un patín de 24 kilates de oro y nada, te viene con llaves con una llave del 5 y una del 6, dos llaves de Allen para apretarlo y bien protegido a ver y 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 vale el patín va bastante bien y tengo ganas de hacer un inguar o un flare con este patín tan guapo así que vamos a ir a ver que sale y 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 I'm one of the illest alive until I decide to chill and retire I'm hitting them with that artillery fire It'll be I against the world until I desire to chill and be quiet Until in the industry giving me mine Shit could get wicked but it'll be fine Nothing else that I can tell you Find your lessons and your failures Cause your failures will prepare you for your blessings If I help you face your struggles with the words I'm speaking I'm really just helping myself cause we are one If you believe it, believe it A lot of the homies A lot of my homies are hustling still